¡Ja, ja! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí soy Tíger y ustedes saben que estoy haciendo una labor muy grande, les voy a decir por qué. Porque necesitamos todos unidos, necesitamos apoyar. ¿Cuántos niños quisieran un libro? Y hay veces nosotros creemos que los libros nos torran en casa. Hoy estoy haciendo el kilómetro de la lectura y quiero que me ayudes. Profesor Domingo Villamil, ¿cómo está usted? Me dice, oiga, ¡Ja, ja! ¿Cuántos libros me trae? Oiga, qué grata noticia. ¿Por qué me regalan estos libros Domingo Villamil? Mira, es un placer poder compartir un poco de material. Estos libros justamente los conservo porque me gustan los libros, los rescatos, los libros que la gente quiere crear. Y los guardo, ¿por qué? Porque sé que en algún momento alguien los va a necesitar. Y yo al escuchar tu invitación, les digo que sí, porque sé que un libro guardado no sirve de mucho. Sirve en las manos de alguien que lo necesite leer. ¿Son cuántos libritos? ¿Cuántos son? ¡Ja, ja! ¡Dime, dime cuántos! ¡Ja, ja! ¡97 libritos que van a servirle a alguien! Alguien de sus 97 libros va a encontrar información. La información que no se comparte, no sirve. ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡97 libros! Pues ahí está, amigos. De todo el mundo que me está pidiendo, pues ya llevamos 97 libros. Recuerden que la gran mente es, son mil libros, pero esto será súper rápido. Profesor Domingo Villamil, gracias. Oiga, profesor, ¿dónde está usted dando clases ahora? ¿Dónde? Oiga, está usted cooperando seguramente con toda esta formación que merecemos todos los hidraguetes y méxicos. Mira, pues yo tengo la fortuna de entrevistar en el centro educativo de Liz Breyner, por ejemplo Miravalle y en el CBT 222, donde yo de algún modo comparto esa inquietud hacia el amor a la lectura. Entonces, ¿qué mejor muestra de amor hacia la lectura que donar libros? Y qué mejor que sea por tu medio. ¡Ja, ja! ¡Pues ahí está, amigos! Vean cuántos libros. Pues si ustedes, si me ven, me verán muy emocionados, pero pues obviamente ya iniciamos el kilómetro de la lectura. Y recuerden que yo soy Títero y nos veamos. Así nos saludamos y ojalá algún día nos veamos por ahí en alguna parte del mundo. Esto es el kilómetro de la lectura. ¡Bye, bye, bye!